...y la de Chuparoyal, aparecen todas las familias pudientes de la época, eran las élites, le regalaron esa silla a la Generala José Pérez Regal, porque es como regabo, para recorrerse su heroísmo, era un hombre noble, batallador, sincero, amigable de las personas y de la patria. Este general triunfó en la Batalla de Urica, la Batalla de los Roscones, la Batalla de los Humanos, la Batalla de echar la llave, pero hubo una batalla, entonces lo consagró, muchas personas piensan que como la esposa de él, era hermana de la mamá de Simón Bolívar, él era famoso por esos pobres, él era tío político de Simón Bolívar, pero no político, sino que él era un hombre muy lúcido, humildad muy clara, él quería mejor usar a los españoles, independientemente de la colonia española. ¿No? Está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí. ¿Cuánto es el cual? Hay datos que no se dice. Hay datos que no se dice. ¿Qué es usted? Porque él, hay una batalla, que venía, vos venías del oeste, de allá de Valencia, venía hacia Karakia, venía a estar mirando a todo el mundo, los niños como ustedes, los mataban, a todos, pero así como lo antiguamente, cuando le explicaba el chido de la chida, le explicaba de una manera genotezca, la chida, moría, se la metió, es bueno, es bueno, es bueno, si un pobre iba a pasar, si un pobre, todos ellos, los que morían, como que uno le enseñaba a aprender de la fecha que nació, que morió, y más nada, era importante, no, ese era un hombre de carne y hueso, en ese lado, que dio su vida por este país, y luego venía arrasando a cuatro niños, matando niños, moría, el mundo, entonces los serpentes vivan, se pasó a la victoria, cuando uno tenía un ejército regular, cuando uno habla de un ejército regular, cuando uno habla de un ejército regular, al agarrar un poco de hombre, que da un entrenamiento, le se tiene a disparar, le ponen de pendejas, y ahora los, un grupo aproximadamente de 4.000 estudiantes, y unos más mexicanos, y en la ciudad de la victoria, los reunió, y le dio, esa frase que está escrita allí, en la pared, que quedó para la victoria, bueno, ya está, ya está, es la mañana, cuidado, terminó las tardes, ahí murió, el sanguíneo, lo ve, era malo, pero el niño, era malo, el murió ahí, en esa mañana,